Señores, ¿cuáles son los cuatro pilares? Tradición, honor, disciplina, grandeza. Arriba estandarte. La Academia Welton para chicos. Un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno. Vamos, señor Aberstreet, lo sabe. Señor Anderson, vamos, ¿es usted un hombre o una neva? El lenguaje fue desarrollado con un propósito, que es para comunicarse. No, para acotejar a las mujeres. Señor Keating. Houston Pictures presenta a Robin Williams como John Keating, profesor. Decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí? Filósofo. Me gusta Bayron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas. Orador. Tito, trae acá a tu amigo. Y fundador del Club de los Poetas Muertos. ¿Era un grupo de tíos que se sentaba a leer poesía? No, pero gracias por concursar. ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos? Los Poetas Muertos estuvieron dedicados a extraer a la vida todo el meollo. Se elevaban los espíritus, se desmayaban las mujeres y se creaban dioses. No está mal para pasar una velada, ¿eh? Vuelvo a convocar al Club de los Poetas Muertos. Para luchar, buscar y encontrar. Tengo que hacer más, tengo que ser más. Quiero que encuentren su propio camino. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase. ¡Escape! ¡Voy a hacerlo! John Keating empezó enseñando literatura. Ahora está cambiando vidas. ¡Me han dado el papel! Arranquen la página entera. ¿Quién te metió en esto? ¿Fue ese nuevo profesor, ese tal señor Keating? Es que solo se trata de un juego, hablamos en serio. Tradición, honor, disciplina. ¡Rompan, hagan trizas! ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos? Los quiero, nombres. Esto es una batalla, una guerra. Las víctimas podrían ser sus corazones. Por primera vez en toda mi vida, sé lo que quiero hacer. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles. Pero la poesía, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. ¡Qué bonita! Tome asiento, señor Andrés. ¡Coripadien! ¿Qué demonios está pasando aquí? Aprovecha el momento. Houston Pictures presenta a Robin Williams como John Keating. Él fue la inspiración que hizo cambiar sus vidas. El Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos.